Hoy os voy a enseñar en lo que es un manzano injertado sobre un pie franco de manzana silvestre y cuáles son sus características. Vosotros estáis pensando en incorporar un manzano a vuestro jardín. Vais a comprar el manzano y pensáis sobre todo en la variedad, ¿no? A mí me gustan más la Granny Smith, la Reineta de Aragón, en fin, hay un montón de variedades de manzanas. Bien, no es simplemente elegir la variedad que nos gusta. Esa variedad ha sido injertada sobre un porta injertos, sobre unas raíces de otro manzano que va a condicionar el tipo de desarrollo. Si está injertado sobre un manzano enanizante, no crecerá más de 3 metros y a los 10 años se acabó la vida de ese manzano. Un manzano de crecimiento medio durará unos 30 años y el árbol crecerá con unos 4 o 5 metros. Y si está injertado sobre un patrón franco, que es un patrón obtenido a base de una semilla y si es silvestre, esa manzana si es silvestre, la longevidad de ese manzano va a llegar hasta los 100-150 años, va a tener un tamaño descomunal y la calidad organoléptica de esas manzanas va a ser exquisita porque desarrolla unas raíces que saca minerales de donde no los hay y aporta esos toques diferenciadores. Por tanto, la variedad por un lado y por otro lado el patrón. Aquí tenéis la diferencia de un patrón de desarrollo medio y un patrón franco de una manzana silvestre, que son los manzanos de los que nos vamos a aprovechar exclusivamente de sus raíces. Este es uno de crecimiento medio, las raíces de un manzano de crecimiento medio, por lo tanto esta variedad alcanzará unos 4 o 5 metros y la longevidad será de unos 30 años, como mucho. Y esto que es la novedad, que ya hay viveristas, antes se hacían los manzanos e injertaban siguiendo esta técnica. Tardarán unos 2 o 3 años más a empezar a producir, pero la longevidad, el que duren 100 años y que se hagan árboles monumentales, rústicos y duros, porque estas raíces es lo que les permite. Fijaros, aquí ya está el injerto hecho. Esto es el porte injertos, este es el manzano silvestre. Y vais a ver la característica de este pequeño manzanito. Tiene un porte aéreo, esto es el crecimiento de un año, y fijaros qué raíces. Estas raíces, antes de que la planta empiece a ir para arriba, estas raíces ya quieren afianzarse bien al subsuelo, porque sabe el árbol que depende su longevidad y su futuro de que esté bien anclado y tener unas buenas raíces. Estoy encantado de que ya haya gente que hace estas prácticas ancestrales, que las recupera y podemos disfrutar de manzanos longevos, no un manzano que a los 20 o 30 años ya sucumbe. Entonces, sobre este porte a injertos se injerta la variedad. No os voy a enseñar exactamente cómo se injerta, pero el sistema es bien sencillo. Tiene que ser un poquito más grueso el tallo, pero supongamos que este es un tallo ya de manzano que vamos a injertar, que esto estuviese aquí. Se hace una incisión en forma de té en la corteza, o sea, una té así, y luego lo que se hace es que se abre la piel y de la variedad, de un árbol que es la variedad. Imaginaros que esto es una reina reinetas, yo quiero tener una variedad de reinas reinetas. Una yema con una navaja, vamos a sacar con un poquito de corteza y también un poquito de madera, para ser posible que quede debajo de la yema, así. He extraído una yema y el milagro es que introduciendo esta yema en esta corteza, en esos pliegues que os había enseñado, sacando los pliegues y metiendo la yema, esa yema se va a quedar adherida a la rama del manzano y empezará a desarrollar esa yema. Empezará a salir un brote, digamos algo así, y lo que hacemos luego es cortamos todo el vigor que hay aquí, todo este desarrollo, lo cortamos, nos quedamos con la raíz del porte de injertos y el porte aéreo de la variedad injertada. Y el viverista, que es un chaval joven que hace este tipo de manzanos en el norte de Navarra, marca la dirección en la que están los árboles en el vivero, para que luego repitamos nosotros a la hora de plantar esa misma direccionalidad con el manzano. Marca el sur, con una marca como veis aquí, entonces yo ahora cuando vaya a plantar este manzano, lo pondré la marca mirando al sur, con lo cual no altero las condiciones en las que el manzano ya había empezado a adaptar su desarrollo. Interesante, esto no lo había oído yo nunca, y me parece que tiene mucha lógica y mucha coherencia. Hacer una marquita para que el árbol siga mirando y en la posición en la que estaba desde que empezó a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!